A ver, pasen los que se van a bautizar, vengan para acá para conversar y para irlos conociendo, Lora Señor, saquen de ahí la máquina, Lora Señor, para allá los hermanos, de ahí para allá, de ahí para allá, para acá las hermanas, Lora Señor, Aleluya. Hola, oyentes, es la Iglesia Pentecostal La Cosecha, transmitiendo en vivo y en directo el programa La Voz de Saludación desde el púlpito Iglesia Pentecostal La Cosecha, aquí en Juanfani, 450, Juanfani, no, Chosica del Norte, Parero Morán, distinto de la victoria, amén. Bien, allá estuvimos en Guaramaca, Lora Señor, transmitiendo desde Guaramaca, ¿quién viva? Guaramaca pertenece a Piura, un poquito más allá está Guancabamba, ahí en Guancabamba también hay una Iglesia Pentecostal La Cosecha, y los brujos están que tiemblan, Lora Señor, ¿quién viva? Están que tiemblan los brujos, igual como temblaban en salas, ahora en salas ya no hay brujos. Llegó a la Iglesia Pentecostal La Cosecha, salas, la gente llega a sanarse gratuitamente, y a darle vida a su alma, porque Cristo te da vida a la alma, el brujo te mata el alma, y te saca la plata, ¿quién viva? Aleluya, aleluya, así de claro, pues hay que hablar claro ya, entonces llegó a salas, la Iglesia Pentecostal, salas ahorita, olvídese de brujos, aleluya, ¿quién viva? Glora al Señor, por ahí había un tal Santos Vera, que era el rey en esos lugares, aleluya. Glora al Señor, por ahí dicen que en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey, el tuerto es rey, en la tierra de los ciegos, ¿y quiénes son esos ciegos? Los que no leen la Biblia, pues a eso los engañan los brujos, ¿quién viva? Glora al Señor, aleluya, y no saben que, muchas veces tienen visiones, ¿y quién es de esas visiones? El diablo, tienen visiones diabólicas, tienen visiones que concuerdan, pues, no se olvide que el diablo, pues, le dijo a Eva todo lo que Dios le dijo, el diablo te habla una verdad que parece que es verdad, pero así te habla de verdad, al diablo no se le hace caso, ni se le cree nada, porque es un mentioso y para de mentir, ¿a quién viva? Antes que me olvide, una partida me pidieron de Santo Amigo para Francisco, ya está ahí en la, ya, ya, correcto, en la librería estaba, la dejé, ya, ¿y qué dicen? ¿alguna cosa tienen que preguntar o no? No, 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 entonces vamos a la palabra de Dios, en San Mateo capítulo, glora al Señor, capítulo, glora al Señor. Siete, versículo veinticuatro, los dos cimientos, amén. Aleluya, ¿quién vive? ¿Quién sana? A su nombre. Glora al Señor. Aleluya, por si acaso, no está permitido utilizar gorras, esas gorras que utilizan los mundanos. Muchos de esos mundanos utilizan esa gorra para esconder el rostro, para que no los vean. Y nosotros no tenemos por qué esconder el rostro. Pastor, pero es un, quema el sol, para eso el sombrero, pues puede comprarse un sombrero, se lo pone para trabajar. Cuando viene a la iglesia, lo deja guardado en su casa. ¿Quién vive? Pero gorros, ni ropa, jean, no usamos los cristianos porque es de ropa mundana. Zapatillas, no usamos los cristianos. ¿Ya? ¿Se acuerdan con las zapatillas? Usted se pone zapatillas, se ve enfermar de los pies. A donde está el pecado, ahí viene la disciplina del Señor. ¿Quién vive? Ya, entonces, cuide su salud, ya. Que el mundano lo hace, el mundano no conoce, no está ciego. El mundano está ciego, no conoce la Biblia. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Vamos a la palabra de Dios, dice así, en San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y se soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Está escuchando, sí? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestear. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos, a ponerlos por obra. Para ser acero de la palabra de Dios mío. No tan solamente oirás. Salvan estas almas, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendice a todos, Señor. Bendice, Señor. Quémalo al diablo. Quémalo al demonio. Quema todo el espíritu de las tinelas. Quémalo, Jesús. En el nombre de Jesús. Sal del demonio. Sal del demonio. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tómenos haciendo los que están allá parados. Aquí, si no tomen haciendo, porque no hay asiento. Gloria, Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, y las hace. Ustedes, lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. No haga otra cosa. Hace otra cosa. Por eso, usted está pecado. Porque está aumentando la palabra de Dios y quitándole lo que Dios dice. Amén. Gloria al Señor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Y la roca es Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esas son las pruebas, las luchas que vamos a tener. Ese es el viento, los ríos, ¿ya? Esos son los ríos, los vientos que está hablando la Biblia. Las pruebas, ¿ya? Y el creyente que lee la Biblia y no la hace, simplemente esa tormenta la va a tumbar y no persevera hasta el fin y no se salvó. ¿Quién vive? Para salvarse hay que ser lo que Cristo dice, ¿ya? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué se admiraba la gente? Doctrina. Ahí habían varias doctrinas, los fariseos, escribas, herodianos, sacerdotes, cada uno tenía su doctrina. Igual que ahora acá, iglesias, cantidad, milas de iglesias, ya con diferentes doctrinas. Pero hay una sola doctrina que te lleva a la vida eterna, es esta doctrina de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, si alguno viene a vosotros, no atraes esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participe sus malas obras. Usted es hacedor de esta palabra, usted se va a cuidar de eso. Usted no es hacedor de esta palabra, no se va a cuidar de eso simplemente, viene por ahí de otra iglesia y te va a decir, eres evangélico, evangélica. Usted va a decir, sí. Y te va a atentar, ya. Y si usted no le hace caso, usted va a decir, ah, ¿cómo dices que eres evangélico, evangélica? Porque soy evangélico, no te obedezco lo que me dices. Si fuera falso como tú te obedeciría, pero como soy verdadero evangélico, simplemente no te obedezco y que me abedan. Es cuidar la salvación, que aquí es la vida que vendrán muchos falsos profetas y a muchos van a engañar. Aleluya. Y aún vienen esos falsos profetas siendo familiares. La mayoría de aquí, no hay extraño que tenga familia de otras iglesias, eso tiene que usted limpiarse. Estar lejos de esa persona. Preferir este, comparte usted con un mundano, con un ateo, antes que con un creyente de otra iglesia que no tiene frutos, que no tiene señales. La señal es la manera también de ser hacedor de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dice, estas señales se irán a los que creen en mi nombre, pondrán las manos de los enfermos y sanan. Dice, ¿sí o no? Se sanan a los enfermos y les dice, ¿pueden agotar cosecho o no? Porque usted está en la doctrina de Cristo. Este está en la doctrina de Cristo. Y aquí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se quería maravillada. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas hablaban, 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 pero no tenían autoridad. El diablo estaba metido en un cuerpo y ahí seguía el diablo. Porque el diablo no se saca con palabras, se saca con autoridad. Y esa autoridad es el poder de Dios que Dios nos da. Cuando obedecemos su palabra. ¿Quién vive? El diablo. A su nombre. El diablo. Ahora vamos a Santiago. Aleluya. No vamos a hablar mucho. No vamos a hablar mucho. El bautizo ya falta menos de un mes. Aleluya. Menos de un mes para el bautizo. Hasta ahora se puede escribir para bautizarse. Y aquí para... Hasta el 11 ya no se hace inscripción, sino para un próximo bautizo. Oye, van a sacar ese cartel, ¿eh? Lo hacen. Hasta ahora son las inscripciones de los candidatos al bautizo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Santiago, capítulo 1, versículo 22. Aleluya. ¿Quién vive? Lo voy a leer desde el 19. ¿Ya? No es lo que estamos hablando, pero para que usted sepa también que cosa es la doctrina de Cristo. ¿Amén? Ya encontramos Santiago, capítulo 1, versículo 19. En el 22 es donde dice lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios así. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. ¿Está así en su Biblia, no? Amén. Todo hombre sea tardo para, este, todo hombre sea tardo para, ¿qué dice? A ver, de nuevo voy a acercarme a la vida. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. ¿Qué más? Tardo para hablar. Tardo para hablar. O sea, usted escucha que yo le digo que no hable mucho, porque no se debe hablar mucho. Adora, señor. No es rey, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se habla de frente, tajante. Ya, incluso los testimonios esos, a mí me quieren dar testimonio que por aquí, por acá, por aquí, por allá. No, diga de frente que a qué enfermedad vino y cómo está ahorita. Así de sencillo. Ya, tajante. Tardo para hablar, no se habla mucho, ¿ya? El Señor Jesús no hablaba mucho. Hablaba preciso y hablaba palabra de Dios. Usted también hable palabra de Dios. Porque eso dice la Biblia. El que es de Dios, palabra de Dios habla. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando el diablo lo tentó, le dijo, escrito está Satanás, palabra de Dios. Dios, no le habló palabras de él, no, ni le aumentó, ni le quitó. Eva, el diablo le engañó, porque la palabra de Dios no le quemó, porque ella le aumentó. Cuando le tienta a Satanás, Satanás le habló bien la palabra de Dios, tal como Dios le había dicho. Y Eva le contesta, que de todo árbol del huerto podéis comer. Comer, pero del fruto, ahí le aumentó. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí estaba bien. No comeréis, estaba bien. Y le aumentó, ni le tocaréis. Dios no le había dicho que no le toque. Ahí está el problema. Por eso que el diablo lo engañó. Si le dice la palabra tal como está, el diablo no podía engañarle. A usted también. Usted le aumenta la palabra de Dios, también el diablo te va a engañar. Ya, y después va a venir el pastor. Por aquí hay una que le ha engañado tres veces el diablo, seguiditos. Creo que se va a bautizar. Aleluya. Tres veces le engañó el diablo. Le engaña, y le engaña, y le engaña. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, hay que tener cuidado. Eva le aumentó la palabra de Dios. Jesús fue tentado. Jesús habló lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando le tentó el diablo. Exactamente como estaba escrito. El diablo también le sacó una escritura tal como está escrito. Y el Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo al diablo. Así le habla el diablo lo que está escrito. Usted no le haga caso al diablo ni los falsos profetas. Al diablo ni los falsos profetas. Usted no deje tentar a Dios. Que me vean. Ya. Porque yo no puedo ser burlado. El falso profeta es un hipócrita. Y usted no va a caer en manos de un hipócrita. Así es así. Diga como Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Hipócrita. ¿Por qué me tientas? Y no tenga miedo al hipócrita. Porque si le hace daño algo, Dios va a hacer algo también. ¿Qué me vean? Cristo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir al seno y que hará eso. Aleluya. Aleluya. No tenga ira. No tenga enojo. El enojo, dice la Biblia, que reposa en el seno de los necios. Usted no ha venido a Cristo para ser necio, sino para ser sabio. ¿Quién vive? Cristo. Y usted va a ser sabio cuando habla lo que está escrito en la palabra de Dios. Es hacedor y hacedor en la palabra de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Pablo dice, airaos, pero no peques, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que antes de que termine el día, usted dobla sus rodillas cuando se airó por alguna cosa. Y le pide perdón a Dios. Usted se olvida o simplemente no toma en cuenta esa palabra y se acuesta ahora mismo. En esa noche el diablo te acusa y pide permiso para atacarte. A veces hay malos que tienen sueños y cuando amanece, amanece enfermo. ¿Por qué? Porque el diablo lo acusó en esa noche y pidió permiso. ¿Y por qué? Porque el diablo vio que usted se enojó y no se arrepintió. El diablo está mirando. No hay que creer que no está mirando, ¿no? El diablo está mirando, está escuchando acá. ¿Quién vive? Por eso Pablo dice, airaos, pero no peques. ¿Ya? Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, antes de que termine el día, dobla sus rodillas. Aunque hace un momentito, Señor, perdóname. Esto pasó conmigo. Me he airado por este motivo. He tenido pues impaciencia, Señor. ¿Quién vive? Y luego dice Pablo, y no des lugar al diablo. Cuando dice no hay lugar al diablo, ¿cómo le va a dar lugar al diablo? Cuando usted no se reconcilia, sí, es así. O cuando usted se airó y pecó. Ahí está dándole lugar al diablo. Pero si usted, dobla su rodilla, reconoce que falló, que se airó por algún motivo. ¿Ya? Entonces le pide al Señor misericordia. Está cumpliendo con lo que dice la Biblia. Está siendo hacedor en la palabra de Dios. Y el diablo que lo está mirando no tiene parte ni suerte porque ya no puede acusarlo de nada. Va a acusar, Señor, lo va a decir. Y ya vino a reconciliarse conmigo. Ya se humilló. El diablo no es tan tonto como para acusarlo si usted no hace nada. ¿Quién vive? Si usted no hace nada, simplemente él se avergüenza. Se avergüenza. Si usted no hace nada para acusarlo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Por eso el diablo hay que avergonzarlo. Aleluya. ¿Quién vive? No, que el diablo nos avergüence nosotros. El 21 dice, por lo cual. No, el 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya, aquí hay muchos padres de familia que son cristianos. Tienen sus hijos y lo corrigen airándose. Lo corrigen con ira, con enojo. A veces le castigan. Y el niño, en vez de mejorar su conducta, se apeora. ¿Ya? Se vuelve peor. ¿Por qué? Porque lo amonesta con ira. Y no se amonesta con ira. En la ira no obra la justicia de Dios. ¿Es sabido o no? O sea, Dios no opera ahí. Pero si usted habla a sus hijos, los aconseja, hicieron alguna cosa, no sé, usted los amonesta. Pero sin ira, sin enojo. ¿Ya? ¿Quién vive? Cristo. Cristo amonestaba duramente. Generación de víboras. Así le decían. ¿Cómo puedes hacer los buenos siendo malos? Le decían generación de víboras. Pero lo hacía con mansedumbre. Hipócritas, ¿por qué me tientas? Lo hacía con mansedumbre. Él levantaba la voz, pero con mansedumbre. ¿Entienden? Pues que la persona allí tiene cambio. ¿Por qué me viva? Hipócritas. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para que el niño cambie, o su hijo cambie, necesita usted amonestarlo cuando hace lo malo. Pero sin enojo, sin ira. ¿Ya? Eso que es para padre y madre. Y cuando un padre corrija a su hijo, la madre ore a Dios. Y no le esté diciendo que por aquí, que por allá, nada. Igualito también el padre. La madre corrija a su hijo, a su hija, porque algo malo hizo. También ore a Dios. Y no entre incontienta. ¿Qué me viva? Lo hizo mal. Después puede hablar con su pareja y decirle, mira, esto fue así, así. Y de repente no fue así, sino fue de otra manera. ¿Qué me viva? Que yo me viva. A Dios le gusta que nosotros andemos en paz. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inundicia y abundancia de malicia. No debe de haber malicia en nosotros. El Señor Jesús dice, si no os volvéis como niños en la malicia, no vas a entrar al reino de Dios. Tenga cuidado con la malicia. ¿Ya? La malicia está acá y acá también. Ahora, ¿sí o qué me viva? Por lo cual, desechando toda inundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, Señor. Versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted lee la Biblia. Usted no la hace lo que la Biblia dice. Usted se está engañando. Usted mismo se engaña. Y puede engañar a otros también. ¿Ya? Ahora, Señor, uno tiene que hacer lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hacemos lo que la Biblia dice, no nos estamos engañando. ¿Quién viva? Y Dios va a estar con nosotros. Aleluya. ¿Ha entendido bien? ¿Sí? Que usted se va a bautizar para que dé fruto nuevo. Ahora, Señor. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nosotros somos como un grano de maíz que se sembró. El grano de maíz, el viejo hombre que no conocía las cosas de Dios. Se siembra. Cuando se siembra es cuando usted aceptó a Jesucristo. Y ese grano de maíz para que nazca y lleve nuevo fruto. ¿Qué tiene que hacer? Morir. O trigo también. Ahora, su vida en San Juan. 12.24. ¿Quién viva? Así nos compara Dios. Para que usted sepa el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es el trigo que se siembra. ¿Y se siembra para qué? Para que nazca de nuevo. Y dé fruto de trigo. Pero tiene que haber algo ahí. ¿Ya encontraron? ¿Sí? A ver, ¿quién le encontró? Usted. A ver. ¿Qué dice ahí? De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Ahí está. De cierto, de cierto. Si el trigo que cae en la tierra no muere, se queda solo, se queda sin llevar fruto. No nace. Para que nazca, tiene que morir el trigo, ¿no? Así también. Para que usted nazca de nuevo, tiene que morir la vieja mujer y el viejo hombre con sus hechos. Y vivir una vida nueva conforme a la Biblia. ¿Quién vive? Ese que nace en él. Y comienza a llevar fruto a ciento por uno. ¿Quién vive? Comienza a dar fruto. ¿Usted siembra maíz para qué? ¿Para qué hay fruto o que quiere perder la semilla nada más? ¿Para qué hay fruto? Pero ese maíz tiene que morir lo que lo sembró. Morir. Y de ahí nace la nueva planta. Y esa nueva planta da fruto nuevo. ¿Qué me ven? Así nos compara también Dios a nosotros. Gloración. Señor, está ahí nomás la palabra Dios. No voy a hablar mucho. Vamos ahora al reglamento. ¿O quiere que le dé mal más? Si quiere, yo lo más. Gloración. Señor, ya su nombre. En la página 07, donde dice, mintió en su estado civil para volverse a casar. A propósito de esto, ayer me llamaron por ahí que hay una que se va a bautizar y han llevado quejas sus familiares. Que se va a bautizar como soltera, pero esa persona es casada. Que me vean. ¿Está aquí o no? Pero para que esté aquí tengo que ver quién es. Vamos a mandar por ahí un WhatsApp. Aquí usted tiene que hablar la verdad, ¿ya? Y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. Ahora, Señor. Elena. Cayaca. ¿Quién es Elena Cayaca? Levante la mano. Usted. Ya se han quejado ahí en Pereñafes, sus familiares. Que usted se quiere bautizar como soltera, pero usted es casada. Ah. Pero así le han dicho al Diego. Y ahora, ¿a quién le queremos? Y el Bonzo, Bonzo, que está por ahí. ¿Cómo se llama? César. Ah. ¿Usted no anda con César? César. César. Ahí está el César. Ya. Ahí está el César. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Pero no se han casado. En otras palabras, está diciendo la familia suya, que usted tiene su marido y se quiere bautizar como soltera. Ahora, usted lo que debe de hacer es casarse con el padre de sus hijos y él también se va a bautizar. Ah. Usted ya se ha bautizado acá, ¿no? El otro también. Mire qué clase de perditas hay, ¿ah? Usted no haga eso. No haga eso. Ellos se han casado y han sido miembros. No se han casado, sino han estado conviviendo. Tienen dos hijos. Deben de casarse. No es que hay otro camino. ¿Quién vive? Sí. Y usted tenía un pretendiente también que venía, debe estar ahí. Pero ya se pretendía, ya sabe que él no viene aquí a buscar mujer, sino viene a buscar a Dios. ¿Ya? Quiere casarse ya cuando es miembro. O si no puede casarse antes de que venga a bautizarse. Pero yo me bautizo después y quiero casarme con la que ya estoy echando lejos. Nada. A otro perro con ese hueso. ¿Quién vive? O vienes a buscar a Dios de todo corazón o vienes a buscar otra cosa. Y además no sí estará por ahí. ¿Sí? ¿Está el hermano que se iba a casar con esta persona o no? Se va a bautizar, ¿ah? 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 Ya, pero usted no puede antes de bautizarse, está ya enamorándose de un hombre que se va a casar, porque él se está en el mundo. Usted ha sido miembro. ¿Quién vive? Sí. Ya vamos a ver su casa, pero no esté segura que se va a casar, que se va a bautizar, ¿ya? Porque sus familiares que son mundanos, ha llegado a Ferreña y han dado quejas. Por eso lo estoy llamando. Yo ni sé cómo se llama usted, pero han dado quejas. Hay otra que es casada, esa sí es casada, porque tiene partera en matrimonio. ¿Ya? ¿Y también quiere bautizarse como soltera? ¡Aleluya! ¿Quién vive? Sí. Tampoco puede usted. No, no. Y ya no puede. Y también usted que es soltera, tenga cuidado con dejarse engañar. No esté con el celular conociendo a personas. ¿Sabe qué le ha pasado a una joven de por acá, de Chacupe? Se ha conocido con un hombre por celular. Y según se ha estado congregando en Jaén, me olvidé preguntarle al de Jaén sobre eso. Sí ha sido miembro, pero ha estado expulsado porque él es casado y dice que no es casado, o sea, por teléfono enamorando a hermanas para hacerlas pecar. Tenga cuidado usted con comunicarse con personas que usted no conoce. Tenga mucho cuidado. Esas personas están acostumbradas a eso. ¿Ya? Entonces, se ha comunicado con una hermana y ha estado conversando. Y la hermana le decía, voy a hablar con el pastor. No, no hables con el pastor porque te va a expulsar. Le decía, ¡Aleluya! Yo, ¿cómo la voy a expulsar si no me da ningún motivo? ¡Aleluya! Ahora sí la debo expulsar por burra. ¿Ya? ¿Por qué? Y llega a casarse. Y viene a casarse ahí. Y según la familia, que es mundano, no querían aceptar eso. ¿Qué me vean? Y se llevó a casar. Ha estado viviendo como tres meses con la mujer y al hombre se le ocurre irse a su tierra, no sé de adónde, chachapullas de por allá, no sé de a dónde. Entonces, gloria, Señor, y se ha ido. Y como la mujer está embarazada y ya sospecha que el hombre se ha ido y la dejó, ¿ha venido a la iglesia? Pastor, vengo porque he pecado. ¿En qué he pecado? En fornicación. ¿Con quién? Con uno de acá de la iglesia. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Y para qué pecas antes de casarse? ¿Te hubieras casado? Sí, pastor, ya me he casado ya. ¡Aleluya! Y vengo a ver mi situación, ¿cuál es? Y ahí, ¿cómo se llama el que te has casado? Ya me he dado el nombre y como ahí está la computadora, salen todos los datos. Tengan cuenta que sus datos están todos en la computadora, ¿ya? Usted no puede decir, soy soltero, soltera, y después sale casado ahí. Va preso. ¿Quién vive? Entonces, vimos en la computadora, partía de matrimonio del hombre que aunque se había casado. Ahora, señor, imagínese, ¿con quién se ha casado? Con un casado. Y ese es un delito. Que esa persona, si lo denuncian, lo meten preso. Por bigamia. ¿Qué me ven? Ahora hay dos motivos para que lo metan preso. Uno por alimentación. Y otro por bigamia, por mentiroso. ¿Quién vive? Porque le han mentido a la joven. Miren qué clase de cristiano. Ha sido una iglesia peligrosa a la cosecha, pero no pertenece más. ¿Quién vive? Aleluya. Le había dicho, no vayas al pastor, pero como se ha ido y ya no regresa, entonces ya comenzó a sospechar. Que la mujer, que el hombre se ha ido abandonando. Y yo le dije, ¿por qué no usted ha venido a hablar para ver si es soltero o no es soltera? Porque no es el primer caso. Acá varios de esos que llaman por teléfono se hacen pasar por solteros, pero no son solteros. Otra hermana también la estaba engañando y que no sé qué, ya estaban separando fechas para matrimonio. Pero no le dije al pastor. Aleluya. Y no le daba el nombre exacto. Le daba un nombre falso. Por eso no entre usted por redes sociales a... No, no, nada. Usted conozca con la persona, vaya a su casa con su familiar para ver quién es. ¿Ya? Se casa sin conocerte, se llaman por teléfono y ya quieren casarse. Ahora, señor, ¿quién vea? Imagínense, se llega a casar. Y él no sabía que era casado. Le había dicho que era soltero. Encima, que era casado, estaba expulsado de la iglesia pendejota a la cosecha. Porque ya tenía antecedentes anteriores. ¿Quién vea? Se congregaba en Jaén. Ya le habían quejado, ya se le expulsó por ese motivo. Que engañaba a la hermana diciéndole que era soltero. Y él es casado. Le sacamos a la hermana una copia del matrimonio que tiene con la otra persona. Vaya usted al alcalde, dígale, me he casado con esta persona, pero he descubierto que él es casado. A ver, ¿qué te dicen? ¿Quién me vea? Y denúncialo, usted puede denunciar. Aleluya. ¿Cuándo no puede denunciar? Cuando los dos son miembros que están en comunión. Entonces lo resuelve el pastor o un anciano. Pero cuando uno está, ya sí fue miembro, pero ahora ya no es miembro. ¿Ya? Ya no es miembro. Entonces usted acude a la autoridad. ¿Para qué está puesta la autoridad? Para castigar al que hace lo malo. Casándose, mintiendo, ¿está haciendo lo malo o no? Claro que está haciendo lo malo. Es lo que vamos a hablar ahorita, ¿eh? Dice así. Reglamento 07, en el que dice, mintió en su estado civil para volver a casar. Personas que se casan y el cónyugo se presenta como soltero o viudo y después se descubre que es casado, divorciado o separado o personas que se casan en otros países y aquí en el Perú están como solteros y se casan en el Perú. O personas casadas en el Perú y se casan en otros países. El ministerio está basado en... El ministerio no concuerda y está basado en la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12. Ahora su Biblia. San Marcos capítulo 10, versículo qué? 11 y 12. Dice la palabra de Dios así. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra comete adulterio. ¿Está escuchándolo? ¿Viva? Y si usted tuvo un marido pero no conocía todavía la verdad, el evangelio, y quiere casarse con otra comete adulterio. Porque ese marido es lo que tiene. Así que usted quiere bautizarse como adulterio o como... Usted lo que debe hacer es casarse. El individuo de ella quiere bautizar, casarse. Y usted no sé por qué quiere cambiar de hombre. Y entra en adulterio. Así es así. Así es que él es su hombre. Tienen dos hijos. ¿Vale lo que en viva? ¿Viva Dios? ¿Viva Dios? Entonces ahí piénselo bien. ¿A quién no queremos tener miembros adulteros? Ahí está la palabra bien clara. La palabra de Dios. No es la palabra de reglamento, sino el reglamento más de esta palabra. Lo vuelvo a repetir. Y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada... Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Y quiere bautizarse en adulterio. Aleluya. Así de sencillo. No, no se puede. No se puede. La iglesia es una iglesia santa, sin mancha. ¿Ya? Así que piénselo bien. Hablé con él. Se casan antes de bautizarse. No diga que después de bautizarse se va a casar. Antes de bautizarse se casan, se bautizan. No se casan. El de allá sí puede bautizarse porque él sí quiere casarse. Él sabe que tiene que arreglar su vida. Pero ella no quiere. Ahí está el problema. ¿Quién vive? Glorale, señor. Si no hubieran sido nada, no hay problema. A mí que me interesa que se casen o no se casen. Pero han tenido ya problemas. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Ah. César. Ahí está el César. Ahí está. Entonces, este... Oye al señor. Y diga al señor, ¿qué hago? Ayúdame, señor. O me caso con César y me bautizo, o no me caso. Pero el pastor me ha dicho que no me voy a bautizar. Y no le voy a bautizar. ¿Por qué voy a bautizar si está en adulterio? Que me viva en... Adultera, dice aquí la palabra de Dios. Y creo que el que quería casarse ya no ha venido. El que quería casarse con esta joven está lleno. Me dijo, pastor, entonces ya no voy a... Claro, le digo, si esa mujer tiene marido. Así le he hecho diferente. Porque tiene marido. Porque que no vivan juntos es cosa de ella. Pero tiene marido. Yo le digo, tú quieres ser miembro y quieres quitarle a la mujer a tu prójimo, que es miembro de la iglesia. No, pastor, perdóname, pero ya no va a ser. Pero ya tampoco no vino. ¿Quién vive? ¿Está ahí, no? No, tú no eres. Es otra persona. Ya no vino. Posiblemente ya no vino porque... No venía porque quiere ser salvo. Venía porque quería casarse con la... Con la mujer que me viva. Ya, entonces así vamos a hacer ya. Seguimos acá. Otro pasaje. Romanos, capítulo 7, versículo 3. En el libro de Romanos, capítulo 7. Versículo 3. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. Así que si en vida el marido se uniere a otra... Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adultera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adultera. Ahí está bien clara la palabra de Dios, o no está clara. La mujer tiene su marido, se une a otro, es llamada adultera. Así de sencillo. Si se uniere. Pero si el marido muere, si llega a morir el César, ahí sí usted queda libre. Ahí se puede casarse con quien quiera. Pero el César está allí viviendo y coleando. Y quiere vida eterna también. ¿Quién me vea? Así dice la palabra. Si el marido muere, entonces la mujer puede casarse con quien quiera. Queda libre de la ley de la unión con el marido. ¿Quién me vea? ¿Es palabra clara o no? Otro pasaje. Primero de Corintios 7.10. Aleluya. Agárrese aquí bien. Porque esta palabra es dura. 7.10. Primero de Corintios 7.10. ¿Ya encontraron? A ver, usted. ¿Sabe leer, sí? ¿No sabe leer? ¿Usted sabe leer? A ver, léalo, pero fuerte. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿A dónde está leyendo? Dime. 7.10. Están unidos en matrimonio, la mujer no se separe del marido. Otro, más abajo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcílense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no, el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido, no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de esta manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a su servidumbre, es semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y el incrédulo quiere separarse, sepárese. Pero conoce el Evangelio, están unidos, no en matrimonio. Por eso Pablo dice, no dice Dios, sino yo. Pues ahí está hablando Pablo. Dios no consiente la fornicación. Aquí, en fornicación, no se puede bautizar, porque es la iglesia de Dios. Pero sí Pablo tiene una opinión, y dice, a los demás, digo yo, no el Señor, no Dios. Que si la mujer se comete al Evangelio, pues tiene un nombre, no le abandone ese hombre, porque usted se comete al Evangelio y ya no quiere fornicar. No lo haga. Y si el hombre se convierte y la mujer no se convierte, usted no abandone a la mujer. Porque el marido va a salvar a la mujer incrédula, o la mujer incrédula va a salvar al marido. Y de otra manera, los hijos son santos. No se bautizan, no se bautizan porque no está permitido de parte de Dios, pero si se salva, ahí está el problema. ¿Usted quiere salvarse o no? Entonces, pues no lo abandones a tu marido. Al menos, él no quiere abandonarte. Si tú lo abandonas, él queda libre, porque tú lo abandonaste. Y no vienes a ser cristiana, sino incrédula. El incrédulo, pues no conoce a la Biblia. No obedece nada, porque no conoce. Algún día puede conocerla. Pero usted conoce la Biblia, y ahí le está hablando claramente. Si el incrédulo se separa, yo me voy porque tú eres cristiano o cristiana, y no quiero saber nada de cristianos. Entonces, ahí sí se parte. Pero si el incrédulo quiere seguir viviendo, no lo abandones. Es lo que le dice a usted. No lo abandone al muchachito eso. ¿Quién vive? No lo quiere ver, o ore pepa que el Señor ya de una vez se lo lleve. Pero se lo lleva a salvo. Es que hay que salvarse, que vive. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí está el problema. Ahora, Señor. Antes está hablando del matrimonio y los casados. Dice, Pablo dice, no digo yo, sino el Señor. Si algún está unido en matrimonio, no se separe la mujer de su marido. Ni el marido, si es cristiano, conoce la palabra de Dios, abandone a su mujer. ¿Ya? Ahora, Señor. Y si por algún motivo se separan la mujer, quédese sin casar. Por supuesto que el hombre igualito, tiene que quedar sin casar. La mujer quédese sin casar. ¿Para qué le quédese sin casar? Para que pueda tener su salvación. Al quedar sin casar, no hay problema. Se separaron con el marido, pero usted no está fornicando ni adulterando. ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? ¿Quién quiere el esposo volver? Usted no ve? Pastor, mi esposo quiere volver conmigo. Ya ni me pregunte nada. ¿Para qué? Pues ahí tiene la Biblia. Para eso le enseño, para que no me pregunte. Y si quiere preguntarle, dobla su rodilla a Dios y que le diga a Dios lo que debe de hacer. ¿Quién me ven? ¿Usted cree que Dios le va a responder o no? No, que Dios responde. A ver, Jeremías 33, 6. Grabe eso bien, ya. 33, 3. Y haga eso. Jeremías 33, 3. Aleluya. A ver, César, ¿qué dice allí? Estás triste, ¿no? Se te quiere ir la mujer. ¿Qué vamos a hacer? Pero Cristo no se va. ¿Qué dice? Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no lo conoces. De nuevo. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está. ¿Está en su Biblia o no? Es una sola la Biblia. Pero es que somos uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué me va? Clama a mí. Y se clama al pastor o clama al brujo o clama a tu vecino o tu vecina. Algunos que claman a los que están con el diablo. Ay, se enfermó. Ay, me enfermé. ¿Y a quién le clama al diablo? El diablo se reirá. ¿Por qué me ven? Es que el diablo está poniendo la enfermedad. Usted se enferma, usted y Dios. No es usted y su vecino, su pariente, nada. Te van a dar malos consejos porque usted está siendo fuera de la palabra de Dios. ¿Quiere hacer algo? Clame a Dios. Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro versículo para que usted confirme bien. Zacarías 13, 9. Ahí habla de los que se van a salvar. El que se va a salvar tiene señales. Una de las señales es que ora a Dios y Dios le escucha. ¿Qué me ven? ¿Ya? ¿Quiere pedir algo? Le habla a Dios. No le hable a nadie más. Las cosas. Nosotros somos pueblo de Dios. No somos mundanos. El mundano con el mundano. El que es de Dios con Dios. ¿Amén? ¿Ya encontraron? Ah. Sí. A ver qué dice. Zacarías 13, 8. A ver usted. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se pruebe el oro. Él convocará mi nombre y yo le oiré y diré. Pueblo mío. Y él dirá. Jehová es mi Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros conversamos con Dios. Él nos escucha. Es la señal que estamos caminando a la vida eterna. Oramos por los enfermos. Él nos escucha y comienza a sanar. Oramos para que los demonios griten. Por si acaso a los dirigentes hay iglesias que el demonio no grita. ¿Por qué no grita el demonio? Porque el que está orando no lo manda que griten. No pide al Señor que lo haga gritar. Y no grita. Se puede sanar enfermo, sí. Pero el diablo no sale gritando. Ya. Ni caiga por tierra porque no manda al demonio que caiga por tierra. Ya. Al demonio se le da la orden. Entonces Dios lo hace. En la oración. Calle por tierra el demonio. Y el demonio cae por tierra donde está en el cuerpo. No todos los demonios caen por tierra. Si no hay demonios que caen por tierra, se van para abajo. Ya. No todas las personas que están enfermas se gritan el demonio. Pero si hay personas. Ahora Señor. Que están con el demonio allí. Y el demonio se manifiesta gritando. ¿Por qué? Porque el que está predicando está pidiendo. Señor manda fuego. Y quémalo al diablo. Y sale gritando Satanás. Usted le da la orden. Y eso que le sale gritando Satanás. Dios le confirma. El que le predicaba está diciendo eso. Acá los demonios salen gritando. Porque el que está predicando. Sabe que debe decirle que demonios salen gritando ese cuerpo. Si no, no sale gritando. Y a veces no sale tampoco. Que me vean. Clama a mí. Yo te responderé. Y después dice que los que van a ser salvos. La tercera parte que se va a salvar. Va a tener esas señales. Va a orar a Dios. Y Dios le oirá. Clama a mí. Yo te voy a responder. El otro dice. Estas señales. Van a tener esos. Primero van a ser probados como el oro, como la plata. Somos probados o no. En prueba tras prueba. Victoria tras victoria. Adora al Señor. Y después nos dice que vamos a orar. Y Él nos oirá. Y nosotros digamos. Jehová es mi Dios. Y Él dirá. Tú eres mi Hijo. Así de sencillo. Que me vean. Él mismo va a dar testimonio de que somos sus hijos. Amén. Y hasta ahí nomás vamos a guardar su reglamento. Y lea la Biblia. Lea la Biblia. Escuriña la Biblia. Medite la palabra de Dios. Como dice Josué 1.8. A ver los que no tienen ficha. Algunos todavía no tienen ficha. La ficha ya deben de comenzar a traerla. Porque van a ser los carnes. Levante la mano que no tienen ficha. No son muchos. Así que con una. Mantenga la mano. Levantaba para que le de eso. Otra vez. Dale con la mula al trigo. Ah no pues. Está igualito ese. La vez pasada también le di la ficha esa de varón. Sabemos que es raro ¿no? Va a orar por el pastor. Aleluya. Uno se puede equivocar por la emoción. Por la emoción o por el miedo. Estoy con miedo porque yo le he bajado unos abismos terribles. Aleluya. Que hasta ahora me quede el miedo. Alguien más por ahí. A ver. Levante la mano de los que no tienen. Se va para allá. Ya. Ahí nomás. No se muevan. No se muevan. Levanten la mano. Por el Señor. Por el Señor. Por el Señor. Aleluya. En mi soledad. Señor. Te busqué. En mi soledad. Señor. Te busqué. Levanten la mano. Pero mi Jesús. Pero mi Jesús. Su mano. Mi Dios. Pero mi Jesús. Su mano. Mi Dios. Estos son bien vivos. Levanten la mano. Mantenga la mano levantada. Acá hay una vez. Acá se acaba de pasar. Ya. Oye ya. El que no tiene ficha. El que ya le dieron. Córtese la mano. Levante la mano. El que no tiene ficha. No hay. Ya no hay. Allá levante la mano. Que nadie ficha los semanas. ¿Quién? ¿Falta? Acá. Para acá ven. Por ahí. Por ahí. Pero rapidito nomás. Ese soldado de Cristo. Y el diálogo te está mirando. Aleluya. Oye. Cristiano tiene que ser bien rápido. Gloria a Dios. Bien rápido. Y tajante. Y despierto. Y vivo. Así como lo de. De allá. De donde estaba ayer. Bien vivo. ¿Sabes? No sé de donde sacaron. Internet. Para salir al aire. Allá no tenemos emisora. Ahí estaban con su celular. Uno que chequeaba. El otro que chequeaba. ¿Qué están haciendo? Pastor vamos a. Estamos buscando para salir en directo de acá. Y se puede salir. Por ahí tengo unos aparatos. Que no vamos a hacer funcionar. ¿Qué me van? Inhibir los aparatos. Pero sacaron al aire. Sin tener emisora. Ni nada. Todavía lo que tenía. Era un alacto. Con esas. Que me ven. Y por eso te escuchó. No es que ahí tenemos emisora. Allá no tenemos emisora. Aquí sí. Porque estamos conectados con la 770. Y la 770 está conectada con todo el Perú. en Huancayo, Lima, Nuevo Cajamarca, Tumba, Espiura. Cajamarca, 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 está conectado con todas las emisoras. Pero allá no hay nada. Pero allá en YouTube, no sé qué cosas lo han sacado. Pero lo sacaron. ¿Quién me ven? Aleluya. Muy bien. Muy bien. Ya, falta una fincha para un hermano. Ya. Si le falta otro, que levante la mano. Levante la mano que no tiene fincha. Ahí uno. Ahora, señor. Su ropa va a cuidar su ropa. Va a andar con ropa de cristiano. Con camisa normal. Pantalón normal. De vestir, ya. Ahora, señor. Oye, ahí en Guarmaca. Bien elegantes los colaboradores. Aleluya. Yo ya quedaba el último con mi saquito azul, mi pantalón. Los otros bien vestidos, bien corbartados. Qué maravilla. ¿Quién me ven? Aleluya. Esos frutos. Se ve que el hombre de Dios ahí está más o menos. Es inútil, como dice el Señor. Pero ahí está haciendo. Si haces todo lo que yo te digo, dice el Señor. Vienes a ser siervo. Inútil. Que no vales para nada. Ya es un hombre. Aleluya. Así que no diga yo hago cosas para Dios. Soy buena gente. No. Si hacemos todo lo que dice aquí. Venimos a ser siervos inútiles. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué inútiles? Porque podemos hacer más cosas que lo que hizo el Señor Jesús. Ahí está el problema. Pero a veces ni siquiera todo lo que hizo el Señor Jesús lo hacemos. ¿Ya? Entonces por eso dice el Señor. Si haces todo lo que yo digo. Vienes a ser siervo. Inútil. Ya su nombre. No. Pues Dios lo puede utilizar grandemente. ¿Ya? Hasta para hacer que un árbol se traspase al mar. Porque eso dice la vida. Si tuvieras fe del tamaño de un grande mostaza. Le dice a este monte. Pásate al mar. Y el monte se pasaría. Gloria a Dios. Aún haciendo eso. Venimos a ser siervos. Inútiles. Dice el Señor Jesús. ¿Quién vive? En Cristo. Por eso lea la vida. Para que sepa quién es usted. ¿Ya? Aleluya. Ya su nombre. Gloria a Dios. Así pues me dio una buena impresión. Los hermanos de. De ahí como se llama este. Guarmaca. No siempre me olvido. Y de ahí de la iglesia para allá se ve. Pero qué preciosidad. Terrenos. Todo. Casas al fondo. La gana de quedarse ahí. ¿Quién vive? Pero yo no puedo quedar en ningún lugar. Sino que tengo que estar en el lugar donde debo de estar. Haciendo la obra de Dios. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Sea tus ojos. No nos olvidamos nada. Gloria al Señor. Sea tus ojos. Sepárense un poquito. Más o menos de. De medio metro. Para que pasen los hombres de Dios. Que van a poner la mano. ¿Ya? Sea tus ojos. Comienza así. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Padre nuestro Padre celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria. Gloria a Dios. 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 Bendice a todos. Señor. Bendice. Bendice mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy en esta hora. En el nombre de Jesús, bendice a todos, Señor. Bendice, bendice, mi Dios. Bendice el bautismo y el once, Señor. Oro por los hermanos que se van a bautizar. Libértalo, Señor. Libértalo, Señor. Manda fuego. Consume al demonio. Consume al demonio. Espíritu inmundo, sal gritando. Salga, demonio. Deja libre. Deja libre. Caí por tierra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera al demonio.